La capital del país ha sido testigo de la cantidad de colombianos que decidieron manifestarse contra el gobierno para decirle no a las reformas laborales y pensionales, entre otros motivos que los llevaron hasta la plaza de Bolívar. Aunque en la localidad de Suba se han presentado actos vandálicos, la mayoría de manifestantes le han gritado al gobierno que marchan sin violencia.